Bueno, pues yo creo que para intentar ajustar los tiempos el máximo posible, simplemente les quería recordar que el programa del Congreso, bueno, hemos hecho un programa de mano que está perfectamente actualizado, creo que es importante que tengan en cuenta que ha habido unas pequeñas variaciones a efectos de horarios, entonces, bueno, lo tienen todo escrito en ese programa de mano que les han entregado a todos ustedes cuando sean a la entrada del Congreso y simplemente recordarles también que toda la documentación a través de este QR que tienen ustedes en el reverso está perfectamente ampliada porque, bueno, procuramos imprimir cada vez lo menos posible para contribuir, bueno, pues con un país, con un mundo más sostenible. Paso directamente a presentar a Germán Parzinger, al que, por supuesto, quiero agradecerle también el que haya acudido a nuestro Congreso. Para nosotros es muy importante también la vinculación que tiene Hispania Nostra con lo que es Europa Nostra. Como saben, y si no lo saben, también siempre me gusta decirlo porque me siento especialmente orgullosa, España es el país más premiado por Europa Nostra, cuenta con un total de 220 premios, hay grandes profesionales y muy buenas intervenciones. Paso sin más a presentar a Germán Parzinger, licenciado en Prehistoria e Historia, ha sido director y presidente del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín. Desde el año 2008 es el presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural de Prusia en Berlín, que es una de las instituciones culturales más importantes del mundo, con 19 museos y con varias bibliotecas, archivos e institutos de investigación. Desde el año 2018 es el presidente ejecutivo de Europa Nostra. Como arqueólogo ha llevado a cabo excavaciones arqueológicas en España, Turquía, Irán, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia. Es miembro de múltiples academias de ciencias en Alemania y otros países. Además, ha sido galardonado con varios premios internacionales, como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Germán, te doy la palabra. Muchísimas gracias, querida presidenta Araceli, que tiene que acompañar al presidente, los miembros de España Nostra, todos los aficionados del patrimonio, queridos amigos, señoras y señores. Es un placer estar aquí en Santiago, Santiago de Compostela. Para mí, volver a Santiago siempre es algo especial. Estaba aquí hace 22 años, en 1991, porque había una gran exposición, Galicia no Tempo. Y había un ciclo de conferencias. Yo, como pre-exterior, y Pablo ya lo ha dicho, me han pedido de dar una conferencia sobre las relaciones entre Galicia, y el resto de Europa en la época de las celtas. Y claro, si vienes a Santiago de Compostela por la primera vez, historia a cada paso, patrimonio a cada paso, claro, te enamoras, enamoras inmediatamente. Y por eso siempre es un placer para mí devolver aquí. También quiero agradecer, en primer lugar, muchas gracias a España Nostra por invitación a este Congreso Internacional, y también, especialmente importante para mí, por dedicarlo al 60 aniversario de Europa Nostra, esta red de patrimonio europeo. Una federación realmente pan-europea que se dedica a la preservación y promoción del patrimonio cultural y natural europeo, y da los famosos premios, ya hemos escuchado, es verdad, España es el gran campeón en cuanto al número de los premios. En segundo lugar, quiero agradecer a las instituciones que ofrecieron su ayuda a la organización de este evento. Asimismo, quiero agradecer a la Presidencia Española de la Unión Europea por incluir este evento en su programa oficial, eso es muy importante, señalando así el lugar importante que el patrimonio cultural tiene en nuestra sociedad. Finalmente, quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas aquí que han trabajado para organizar y hacer posible este evento. Este Congreso tiene un esquema especialmente cautivador, por juntar expertos de la península ibérica, de Europa y América, abriendo espacio para discusión e intercambio de ideas transatlánticas, una idea que merece aplauso y todo nuestro apoyo. A mí me ha tocado un trabajo particularmente interesante, pero también exigente, y es dar pautas sobre las redes de participación social, marcando un poco los debates que se desarrollan en este podio en los tres días siguientes. Y quiero hablar sobre este tema de dos puntos de vista. La primera parte de mi conferencia desde el punto de vista de una ONG como Europa Nostra, y la segunda parte desde el punto de vista de una organización como mi fundación, una red de museos universales, bibliotecas, archivos e instituciones científicas dedicadas al patrimonio del mundo. Me gustaría empezar mi ponencia haciendo reflexión sobre un documento sumamente importante en el ámbito del patrimonio cultural, y Araceli ya lo ha mencionado, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, el famoso Convenio de Faro. Como ustedes bien lo saben, se trata de un documento que crea la base para el activismo patrimonial, que nos orienta en nuestras acciones como sociedad civil, y que nos guía en temas como diálogo o uso sostenible de patrimonio. Sin entrar demasiado en detalle, veo que mañana tendrán el gusto de escuchar a Guillermo de Oliveira Martínez, un experto sin precedentes en tema de la mencionada convención. Pero quería resaltar un elemento del convenio que me parece importante en cuanto a la sociedad civil. El convenio introduce la noción del patrimonio cultural europeo, resaltando la importancia del transnacionalismo de los temas del patrimonio cultural. Europa Nostra desarrollará el concepto de la ciudadanía cultural europea. Me referiré a esto más adelante, precisamente basándose en la idea del patrimonio cultural compartido en Europa. La cooperación es sumamente importante. Sin duda alguna, otra de las herramientas que nos propone el convenio para fortalecer la posición del patrimonio cultural es la cooperación en el ámbito del activismo social. Esta cooperación, a largo plazo, crea redes muy importantes. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de ver y participar en la creación, en el mantenimiento de varias formas de redes. Redes de profesionales, en mi trabajo de arqueólogo, me han dado, estas redes me han dado la oportunidad de trabajar en muchos sitios, en muchas culturas, lo han ido desde España hacia hasta Central y Mongolia. Pero el vínculo creado con mis colegas me ayudó a crear una amplia red profesional. Este ejemplo me imagino que aplica a todos los profesionales aquí, que en su ámbito profesional se apoyan precisamente en otros profesionales del campo y crean una especie de cooperación, amistad e intercambio de ideas y proyectos que nos ayudan al nivel personal. Pero también ayudan a nuestro sector haciéndolo más resiliente. La voz de la sociedad civil en Europa es Europa Nuestra. Esta manera de unir fuerzas no solo traspasa las fronteras como redes profesionales, sino también fronteras de profesiones y de disciplinas, mostrando la necesidad de interdisciplinaridad en un sector activo y diverso como es el patrimonio cultural. Al nivel nacional, España Nuestra es un ejemplo para mí fenomenal, juntando las asociaciones y fundaciones, pero también individuos de diferentes profesiones y dedicaciones que permiten mayor visibilidad del patrimonio cultural en el discurso social cotidiano. Quiero hacer mención a América Nuestra, que ya hemos escuchado. Sería una idea buena. Organizaciones nacionales e internacionales de esta región que pueden contar con el apoyo, siempre con el apoyo y la sabiduría de Europa Nuestra. Y estoy seguro que Araceli dirá lo mismo también de España Nuestra. La red de redes, Europa Nuestra es una red de redes, me gustaría decir. Europa Nuestra no se ha parado solo en desarrollar y fortalecer su red, sino se ha comprometido en colaborar con otras redes del ámbito del patrimonio cultural para unificar los esfuerzos dirigidos a promover y preservar el matrimonio. Este tipo de redes o consorcios no solo suman los esfuerzos, sino crean un valor añadido, ya que hace al sector más versátil, más abierto y resistente, más preparado a responder a diversos desafíos. Estas otras redes son, por ejemplo, European Heritage Alliance, Alianza del Patrimonio Cultural existiendo desde 2011. La Alianza agrupa no solo la sociedad civil, sino también ciudades y pueblos históricos, nuevos museos, coleccionistas, educadores y urbanistas municipales, entre muchos otros, que se comprometen a actuar conjuntamente para promocionar el valor y el potencial del patrimonio cultural europeo. O European Heritage Hub Project, un proyecto piloto, un nuevo concepto de cooperación en el sector del patrimonio cultural que une la sociedad civil con la academia, por ejemplo, las universidades, y con las redes de las administraciones municipales y regionales, juntando actores como son EuroCities, ICLEI Local Governments for Sustainability y World Heritage Cities a los esfuerzos de Europa Nostra. Nos ha permitido llegar a los responsables políticos, mientras que la Universidad de Lovaina, de Leuven, se acerca al ámbito académico. En paralelo, Europeana nos aporta una dimensión digital cada vez más importante en el mundo cambiante. Sin embargo, el consorcio no se ha cerrado ahí, e incluye ciudades como Cracovia y Atenas, que tienen ahora Europa Nostra Heritage Hubs, más en Lisboa y Venecia, donde preparamos cosas semejantes. Y ONGs regionales que permiten acercar el trabajo de las hubs a las comunidades locales como hubs regionales. O ONGs que se dedican a los temas transversales, como pueden ser la música, incluyendo red de casas de músicos, o joventud, precisamente liberado, liderado por Hisponia Nostra, que incluye una red de jóvenes profesionales y estudiantes que aportan una visión innovativa del sector. Eso es sumamente importante. He estado hablando sobre las redes todo este tiempo, no sólo porque está en el título de mi ponencia, sino porque quiero transmitir un mensaje fuerte. El patrimonio cultural es un bien universal. Es algo que pertenece no sólo a la comunidad más cercana, sino también la comunidad extendida a la región, a un país y, finalmente, a la humanidad. Nos representa a todos, a nuestro pasado, y forma parte de nuestra identidad presente. Nos da pistas para nuestro futuro, nos enseña lo bueno y lo malo y nos exige una actitud proactiva hacia ello. Teniendo todo esto en cuenta, Europa Nostra decidió profundizar en el concepto más amplio de pertinencia e identidad patrimonial y dedicó su última agora, celebrada el 29 de septiembre de este año en Venecia, a la noción de una ciudadanía cultural europea. ¿Qué se encontrará en el Manifesto de Venecia? Europa Nostra defiende un nuevo concepto cultural de la ciudadanía que, además de presentar la unidad de todas en Europa, englobaría nuevas obligaciones, como es promover la inclusión del patrimonio cultural en una gama amplia de las políticas intermedia ambientales, sociales o educativos, entre otras. Os invito a leer el Manifesto de Venecia en la página web de Europa Nostra y se une a nuestra campaña para hacerlo realidad. Esto es relevante. Hoy, más que nunca, nos enfrentamos con los efectos devastadores del cambio climático, por ejemplo, el ejemplo de Acapulco, o las pérdidas de vidas y patrimonio en los conflictos armados, tanto en el continente europeo, vea la imagen de Ucrania, como en el Oriente Medio. La crisis humanitaria por inmigraciones, novistas desde el 2015, que ponen a prueba nuestra hospitalidad, nos enseñan la necesidad de integración y el extremismo político cada vez más presente en nuestros países, en nuestras sociedades europeas, que amenaza a la democracia y a los valores principales en los que hemos construido nuestra sociedad de hoy. Por no nombrar solo cosas negativas, me gustaría mencionar la Declaración de Cáceres, adoptada a finales del mes de septiembre por los ministros de la Cultura de la Unión Europea, escrita en el espíritu de una cultura inclusiva y abierta. La Declaración reivindica el derecho a la cultura y, por lo tanto, también al patrimonio cultural, porque lo considera como una fuente de bienestar y riqueza. Lo entiende como libertad, derecho humano, paz e identidad, pero también igualdad, participación en la vida cultural y sostenibilidad y un cambio a un mundo para nuevas generaciones. Desde aquí no me queda sino apoyar firmemente esta declaración y supraer que desde Europa Nostra hemos estado trabajando duramente, entendiendo cultura y, concretamente, patrimonio cultural, precisamente en términos de estos valores. Teniendo todo esto en cuenta, es importante continuar el trabajo de unir todos los actores sociales para la conservación del patrimonio para el futuro. La familia, el sistema educativo, desde la infancia hasta la universidad, administración, tejido empresarial y sociedad civil, por supuesto. Existen modelos del activismo de los ciudadanos, como pueden ser el PACS, por ejemplo, Patios de la Axarxía en Córdoba, o la Baranza en Nápoles, ya sea por el asociacionismo o por el voluntariado. Ellos asumen una gran parte del trabajo de no solo conservación y preservación, sino también de divulgación y promoción del patrimonio. Y llevando al patrimonio cultural a los grupos inicialmente poco interesados a lo que simplemente nos hablan de su existencia. Esta labor es dura y a menudo no es suficientemente reconocida. Ayuda a la educación patrimonial, dejando cada vez más personas interesadas en estos temas y dispuestas a contribuir activamente. El concepto del activismo está incluido en el ensayo Unidos, un nuevo pacto sobre el patrimonio para el europeo, en inglés, Togetherness, que escribí para la serie Grandes Ideas del Banco Europeo de Inversiones. En él, defiendo el lugar central de patrimonio, que el patrimonio tiene un lugar central para nuestra cultura y la importancia que se le tiene que prestar en el discurso social cotidiano. Uniendo diferentes actores sociales, creando redes, podemos afrontar peligros para la paz, cambios climáticos, cambios sociales, digitalización e incluso posibles nuevas amenazas para la salud, siempre y cuando colocamos el patrimonio cultural en el corazón de cada acción. Espero poderles transmitir unas ideas y opiniones sobre la participación social y, como veo yo, su rol en nuestra sociedad de hoy. Si pudiera resumir en una frase toda esta primera parte de mi discurso, sería, Unidos somos más fuertes. Pero no es suficiente unir solamente en redes los profesionales, los aficionados, la sociedad civil en el patrimonio. sino también es importante transmitir el valor del patrimonio hacia la sociedad. Es otra forma de participación social indispensable hoy en día en una institución cultural como la mía, con museos, bibliotecas, archivos y instituciones investigativas. Les quiero enseñar ahora qué significa eso desde el punto de vista de una institución cultural en una gran capital en Europa, es decir, la Fundación de Patrimonio Cultural de Prusia en Berlín. Por supuesto, es una institución que incluye, como ya hemos dicho, museos, bibliotecas, archivos y instituciones científicas con las grandes ideas de participación social. No es nada nuevo del siglo XXI. Ya fue la gran idea de Guillermo von Humboldt lo veía arriba en el siglo XIX. Sus tres grandes pilares de la educación, la escuela, el colegio, la universidad y el museo como lugar educativo para la belleza del arte, pero también para el patrimonio. Y eso, por supuesto, es la DNA de la Fundación y mis instituciones. Y solamente haciendo accesibles los monumentos, haciéndoles más entendibles, como la arquitectura en el Museo de Pérgamo, que fue el primer museo arquitectónico del mundo, pero también, sobre todo, a través de muchos proyectos educativos, la famosa Casa Bastian, también construida por David Schifferfeld, que acabo de ver llegando, un maravilloso lugar para realmente atraer a la gente, los jóvenes de cualquier edad, hasta los ancianos, hasta gente con demencia y haciéndoles entender la importancia de la cultura y del patrimonio y los valores de patrimonio que están en los museos. Y siempre desarrollando nuevos caminos para hacer, sobre todo, la juventud entrar a los museos. El Museo de Bude, el Museo de Esculturas del siglo XIII, XIV, hasta el XVIII, no es un museo, un arte que atrae mucho a la juventud, pero hemos intentado nuevos elementos, por ejemplo, que nos digan estas obras de arte, por ejemplo, en el tema de emociones y comparando qué imágenes los jóvenes de hoy, cuando ven un muestro, como ve aquí, qué imágenes les vienen a la cabeza del mundo moderno. O Berlín es una ciudad multietnica, multireligiosa, con grandes partes de la población árabe y turco. Y claro, a ellos también hay que desarrollar nuevas formas de entender el patrimonio en los museos y estos programas son tan éxito que cuando se termina un programa, los jóvenes vienen a nuestros directores y dicen, ¿y cómo podemos continuar? ¿Cuándo puedo traer a mis amigos a mi familia? Y eso es lo importante que tenemos que hacer. O un programa multaca, que fue un programa de educación de los fugitivos a partir de 2015 de Siria y Irak, sobre todo del Próximo Oriente, de ofrecerles la posibilidad de entrenamiento como guías de museos. Y son tres elementos en esta educación que tienen aquí. Es el Museo de Arte Islámico, es el Museo de Bude, Arte Europeo, de época medieval hasta el XVIII y el Museo Histórico Alemán. Y si hoy en día, hace muchos, hace varios años de este programa, os puede pasar, si usted viene como turista al museo de Bude, puede ser que un fugitivo de Siria les explica una escultura de Riemenschneider. Eso es, creo, lo importante. Y hablando de redes, se preguntará quizás cómo hemos organizado este trabajo, a través de redes por social media y preguntando quién quiere ser, quiere tener entrenamiento como guía de museos, que venga el jueves a las diez a los museos tal y ahí se reúnen unos diez o veinte fugitivos. De esta forma trabajan también estas redes que son muy importantes de ampliarlos. Y no solamente la educación, museos tienen una gran ampliación de dónde vienen los monumentos, los objetos y, claro, la destrucción, tenemos cooperaciones con Ucrania, pero también con Siria, no en el país mismo, pero desde hace muchos años un programa, también con la red que tienen nuestros especialistas en Siria, un tema de documentar las distintas fases de destrucción por fotos, por vídeos que nos envían, pero también digitalizar toda la documentación que existe en las instituciones alemanes y europeas, digitalizar todos los planos, fotos históricos, etcétera, tener toda la documentación en cuanto un día se pueda reconstruir esto, tener esta base. Y no solamente refiriéndose a Europa Nostra, es Europa, la gran idea de la isla de los museos, el desarrollo cultural de Europa y sus orígenes en el Próximo Oriente, pero hoy tenemos un mundo globalizado y es muy importante que España Nostra ha acogido la iniciativa de incluir América en este diálogo entre España, Europa y América y el mundo iberoamericano especialmente y eso también, por ejemplo, el Foro Humboldt es un lugar muy importante donde incluimos a través de las colecciones y su historia nuevas cooperaciones, creamos nuevas redes, hemos hecho workshops en el Pacífico, en Sao Paulo, en África, en varios países, formando redes y establecer redes realmente sostenibles para trabajar con el patrimonio cultural que tenemos en nuestras colecciones y lo importante es no hacer eso para abrir un museo sino para realmente formar redes sostenibles y en estas redes incluir también las diásporas, ve aquí el rey Njoja von Cameron que fue en la colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial al final y ha dado a Guillermo II al emperador su trono, el trono de Bamun y al contrario le han regalado un uniforme prusiano pero hay una pequeña comunidad en Berlín de esta zona de Camarón y tenemos aquí el archivo de fonograma que son estos cilindros de cera que han grabado música, lenguas, muchas lenguas del siglo XIX que ya no existen y también la voz de este hombre y cuando han escuchado la voz de este hombre querían directamente participar también en la creación de esta parte de la exposición eso también es una red importante o los famosos pronunciar de Pinin transferir el patrimonio de estos objetos que han venido a Europa porque han sido robados pero también aquí es importante que la restitución no sea el final sino el principio de una historia y el principio de crear de establecer una red muy sostenible muy importante nosotros restituimos ayudamos a crear museos ahí y a la vez aprendimos porque los especialistas de Pinin han creado el programa educativo de las dos galerías de Pinin en el foro Humboldt es dar y recibir y eso es lo importante en trabajar con el mundo internacionalmente y eso que interesará especialmente a nuestros amigos de Latinoamérica un proyecto ya más de 10 años ha empezado con la Universidad Indígena de Tauca en el sur de Venezuela y ahora se ha ampliado a Brasil a Colombia trabajamos realmente una red grande y nosotros hemos puesto en contacto la gente de Venezuela y Colombia y Brasil indígenas que viven en la gran zona de la llanura del Amazonas y ellos mismos trabajan continuamente en nuestras colecciones ellos mismos han desarrollado la forma como quieren ser representados su historia su narrativo de su patrimonio en el museo de Berlín en el foro Humboldt esos son ejemplos o por ejemplo las humah en el norte de América la fleche que es Francis Lafleche ve aquí en la foto fue un humaha de Nebraska un antropólogo de finales del siglo XIX y el director del museo de Berlín le ha dicho colecciona para el museo 60 objetos que representan tu cultura y ha cogido 60 objetos los ha enviado a Berlín nunca se han enseñado ahora hemos trabajado juntos con una nueva red en Nebraska ahí con representantes de los humah para ellos 150 años después ver con qué 60 objetos este hombre ha pensado en aquella época que representa nuestra sociedad nuestra cultura y claro es la fuerte voluntad de continuar en este camino de colaborar con el patrimonio muchos otros ejemplos y creo que es importante también para nosotros en Europa Nostra lo digo siempre Europa Nostra por supuesto es su meta es su visión es su misión de dedicarse a Europa Europa no es una isla Europa no es una fortaleza tenemos que ver Europa en el contexto mundial global antes el Mediterráneo ha sido la gran la gran isla si queremos decirlo así en el sur no hay una frontera fuerte en el este tampoco y me alegro mucho que a través de la iniciativa de España Nostra ahora miramos al oeste que el Atlántico tampoco sea una fuerte yo creo que es muy importante todo lo que hacemos las instituciones las iniciativas de la sociedad civil que todo esto no lo referimos solamente a Europa que no en Europa tenemos bastante para hacer eso no hay ninguna duda pero ampliarlo y verlo realmente en un contexto mundial y global y eso otra vez muchísimas gracias por esta iniciativa Araceli y muchas gracias por su atención bueno yo antes de muchísimas gracias Alma por la conferencia muchísimas gracias también por el esfuerzo yo creo que además fenomenal el castellano prácticamente lo hemos entendido fenomenalmente bien muchísimas gracias para nosotros es importante no simplemente yo no sé si hay alguna pregunta alguien quiere hacer alguna pregunta entre el público que tenemos aquí a Germán si hay alguna pregunta o bueno alguien se anima hay mucha gente joven no sé si tenéis bueno si no fuera así lo que podemos hacer es adelantar bueno nos podemos ir bajamos el café se va a servir abajo en el claustro bajamos la escalera y simplemente recordarles que además hay una serie de hay una pregunta a Cristina Gutiérrez Cortines Cristina no sé si te escuchamos ahora Germán enhorabuena por esta reunión y enhorabuena a la serie y a los organizadores yo quería preguntar una cosa a Germán la participación social evidentemente es una gran tradición ya en patrimonio tenemos el caso de National Trust y otras muchas organizaciones en determinados países que han sido capaces de asumir que la iniciativa debe partir de la propia sociedad porque además como se ha dicho también en la mesa el patrimonio somos muchos defensores de un patrimonio que no nos pertenece y por tanto el integrar a los dueños es fundamental pero ahora hay una pregunta para mí la gran gap el gran problema que hay es como trasladar esas preocupaciones a las instituciones responsables y a los políticos pregunto hasta qué punto su experiencia puede aportar alguna idea sobre la manera de esa preocupación de la propia sociedad que luego la suman las instituciones cuando realmente cada vez tienen más poder manejan más fondos sobre todo fondos europeos y muchas veces no integran en su agenda política el patrimonio y por ejemplo en España está claro que hace 30 años en la agenda política el patrimonio estaba en primera línea y en este momento no aparece en ningún programa político hoy hay que dar la enhorabuena al presidente de Galicia que lo ha dicho que ha ampliado el presupuesto pero eso no está hoy no es el caso más ejemplar de todos desgraciadamente muchas gracias no precisamente por eso es tan importante las iniciativas de las instituciones culturales por un lado y de la sociedad civil porque las instituciones culturales si se si contactan a los políticos para para la lucha por el patrimonio por nuevas actividades por más apoyo siempre dirán por supuesto es lógico que quiere más fondo etcétera pero la sociedad civil es un actor muy muy importante y tenemos que estar siempre detrás de ellos hay países donde es más necesario pero incluso en países como por ejemplo en Alemania parece que es menos necesario si es necesario aunque en una cierta fase el patrimonio los responsables políticos invierten un montón de dinero en Berlín por ejemplo en la reconstrucción de la isla de los museos y muchos otros proyectos no solamente en piedras sino también en programas educativos etcétera en la gente pero siempre hay que estar detrás de ellos nunca es suficiente y siempre tienen que tienen que sentir que la sociedad está detrás de ellos y la sociedad pide que queremos conservar uno conservar nuestra historia y eso es patrimonio y también queremos hacerlos útiles y usarlos para la sociedad si somos un continente de inmigración si nos gusta o no de alguna forma también el patrimonio podemos aplicar a integrar a esta gente a través de su cultura pero también tienen que aceptar y entender nuestra cultura y son muchos muchos challenges como se dice en inglés yo creo que el patrimonio puede jugar un papel decisivo y eso siempre hay que explicar a los políticos porque la gente que decide muchas veces piensan que eso es solamente para conservar preservar monumentos pero no siempre entienden que tiene un valor más para la sociedad no lo hacemos solamente para que sea una buena sala una buena universidad un edificio sino para atribuir algo a la sociedad y la sociedad siempre más o menos está en alguna crisis la una o la otra y creo que por eso es muy importante me parece que no veo ninguna otra pregunta muchísimas gracias Germán pues yo creo que entonces lo que podemos hacer les comentaba que el café se va a servir abajo que vamos a hacer un pequeño descanso y que además también les invitamos porque bueno en Hispania Nostra también hemos pensado llevábamos pensando en una idea que era la de hacer una especie de feria del patrimonio entonces bueno hemos querido también dar voz a las asociaciones a todas aquellas que no han podido asistir porque entendemos que bueno todos tenemos una agenda complicada pero sí que es verdad que hay un bueno hemos tenido cierto poder de convocatoria y tenemos una serie de paneles que se están distribuidos a lo largo del claustro entonces donde podrán ustedes también acceder a información de asociaciones y de personas que colaboran de manera activa en la defensa del patrimonio junto con Hispania Nostra por lo tanto si les parece bajamos disfrutamos del café con la intención de volver a estar en sala sobre las 11 menos cuarto de la mañana para dar paso a la primera mesa redonda para dar paso a la segunda mesa y de la mañana para dar paso a la segunda mesa